muy buenas tardes muy buenos días amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo verdad pues aquí aquí estamos con todo el grupo ya haciendo unos chepitos tenemos a rosy hola amigos pues nosotros ya estamos listos para hacer la actuación y aquí esperando ya no es que va a ser un chepito también va a aprender a ser chepitos sí tenemos a noe hacer unos chepes le falta todavía es que es que la bolita bien lo que se lo ponga a aleandra sí puede y bueno y como se parece el body is kind a un camarada voy a ver como ganas mi quetzal aquí nada un quetzal cada una 2 por 5 no haces nada no haces nada a ella me la van a comprar a mi abuel un poquito tiene un poquito cheque eso y tu lente? ah el lente va la masa roja no estaba el otro ahí transparente el otro lente ya encargada 20 ya tiene cargado 20 si yo le tengo encargado 10 que son 30 30 tamales de chepo pero esto no da la tusa voy a ponerle osa voy a ponerle osa este fue de cancho vamos a ver ahí estamos aprendiendo de cancho menos la barra eso si no menos como digo el chepo chepo como dijo el que esta grabando nos deja mudo muchas palabras asi me dijo que era yo grabando igual que yo no tengo muchas palabras en video normal asi esta bueno asi esta bueno ese ya estaba bien hecho buen tamaño tengo ese ese esta mas calidad ese esta mas calidad el cancho si puedes va a cancho este es el otro mismo fíjate que vas a poner tu venta de tamales de chepitas mira venta de chepitas venta de chepitas con salsita de tomate un poco de repollo me gusta y me quiero me quiero sentar a la casa a hacer venta verdad que si si se aburre uno estar sentado en la casa hay que buscar que hacer porque el éxito no llega a tu ventana dice jamas dice ven que aqui esta tu comida y sentada bien su comida pero yo no tengo ventana ve por las ventas de la mira pues el éxito el éxito no llega a la orilla de la taza va a decir el color negro y este y la taza ajá el negro es que te estoy diciendo ajá el negro es que te estoy diciendo entonces ya es todo eso ya Rosy y Yanda están preparadas para una actuación ya estamos preparadas para una actuación para una dramatización para una dramatización nos cancha la cruz miren la raza ¿sabes como tiras? ay dios ay dios bueno no es calia es calia meca no creo que te esta ganando el cancho en el poris en el poris ya aprendi ya aprendes no alcance la cruz hay bastante hay bastante esto como les gusta a la gente peor si uno le agrega repollo ajá repollo y salsita y hay uno que le echan un poco de queso mucho cuantos chepitos al gato hay? ah? cuantos chepitos al gato hay? a ver cuantos y si que mi abuela lo hace diferente porque el azote lo que es tomate, chile, chile guac es diferente es diferente es diferente lo que hace mi mamá no lo hace así es diferente todos tienen diferentes ajá todos tienen sus diferencias si sube de hoy gomen ajá de chua sal de chua sal conmín ajá 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 mire los patojos ya están aprendidos ajá si mire mire ya casi vamos llegando de Perol mire fijate que hora que van a poner una venta de tamales en la orilla de la calle ajá no tiene sendero en su mamá ajá No tiene vergüenza una, yo voy a hacer, no tiene vergüenza una, la voy a hacer. Yo antes vendí papas, vendiste papas? Trabajé pues, pero ahora es de taco o no, ahora es de taco o no? No, ahora es de papa y vendiste hot dog no? No, si, si, en serio. Estaba pequeño. ¿Cierto cancho? Pero de edad. Trabajador, tu hermano? No, en verdad si estaba trabajando, en serio, yo trabajé. Yo diciendo y el mismo tamaño. No, no, si que saca. No, si que saca. Ese si no sabía yo? Pero este es lo que se quemó la cara. Como yo no reí, es lo pelado. La que no ríes de la pelada va. Siempre había unas cuchillas especialmente para eso, los de ellos. Ah si? Yo en ese tiempo voy a usar eso, como entré así a los huevos. Si. Todo raspado mi dedo con la... ¿Por qué? Yo me casé con su abuelito. No sabe si está mal con mi señor, mi mamá. Nada, nada. Es hacer su chifira sola, sale. ¿A los cuantos años se juntó usted? Porque se casó, no se casó, se casó después. Robada le hicieron. Robada le hicieron. Dos años. 12 años. Que mi abuela todavía sufrió de ese tiempo que buscan a mi papá. Que te vas a la fuerza, te gusta o no. Ah, los papás buscan marido. Si la patoda tiene un diente, a ley tienes que ir. A ley, tienes que ir. A ley, tienes que ir. Si el hombre te buscó marido a sus hijas. Mi papá cargando y un gran lazo encima de mi. ¿Te vas o no te vas? O sea que ahí, aunque no quieras. O sea que ahí, aunque no quieras. No pasa un pedazo de tortillas ni nada. O sea que ahí no había amor. ¿Qué? Nada. No hay choc. No hay choc. Nada. A la verdad, es cierto. No me la mentira. Nunca, nunca me besó mi esposa. Nada, nada, nada. No me olvidó. Como ella, papá me coman. Yo me salgo para afuera comer. Y si quema. Porque ahí no había amor. Lo da a todo, solo que está acá, todo lo que está en tu papel, yo no puedo comer. Y ya. ¿Y ahí nomás? ¿Y cuántos años tenía algo junto a los 12 años con él? ¿Cuántos años tenía algo junto a los 12 años con él? Era 35 años. ¡Ay! ¡Ay! 35 años. 30 años. O sea que mi abuelito es más mayor que usted. Ya tiene, ya tiene. Es mi. Es mi. Es mi. No, es mi. ¿Quién tiene su mujer? No, no. ¿Quién tiene su mujer? No, no. No, yo tenía mujer. No, yo tenía mujer. Tenía mujer. No, no. Él tiene su esposa. Él tiene mujer. Así están sus hijas. un acompoco, sí. será verdaderos. Es una mujer. Como su madra, es muy enojado que le pega a las 14. y se cuenta de eso al final que no lo funciona, pero ese, yo escondo. ah cabal lo encontré gracias a mi abuelito estoy yo aquí porque vino mi papá mi papá gracias a mi abuelito estamos todos estamos todos todos si puede si es cierto miren no se enojaba si va si va para la texto si va a tomar su texto si va si va para la texto con su pelo ese es el lujo de vendedor mira doña leonarda aquel que sale en tik tok Pablo me llamo paulito Pablo no lo trae no lo trae no lo trae no lo trae ni pan no lo trae ni dulce si va no lo trae mira mira no lo trae no lo trae no lo trae lo trae ahora estas cocina? a que Boris te mira diferente con los lentes te va? llevamos 10.44 bueno amigos, llevamos al final a sus amigos entonces muchas gracias entonces nos vamos a despedir en este video amigos adios adios